Ahora vamos con un representante de empleados del campo. Es el máximo del Aguatre, oriundo de Necochea, pero que ahora, desde su peronismo, va con fe. ¿Una nueva organización política? Bueno, ¿le dije su nombre? Más conocido es Momo, pero el real es Jerónimo Venegas. Y aquí está, por supuesto, hay aspectos locales que son molestos para el Momo. Como obviamente también se tocan, y ahora sí, vamos con la nota. ¿Qué es fe? Fe es la fe en nuestras convicciones, fe en los argentinos, en la Argentina. Bueno, fe en todo lo que realmente tenemos para demostrar que este es un país muy bondadoso y que se puede llevar adelante a través de una institución. ¿Cuál es su perspectiva aquí en Vicente López? No, es la mejor. Tenemos gente muy idónea trabajando, gente que está muy comprometida, así que espero que esto sea como en todo el país. Nosotros tenemos un alto acatamiento de gente que se afilia, que participa, que se siente protagonista de un proyecto de país. Entonces, por lo tanto, espero lo mejor de acá. Venegas, la oposición en este caso, ¿va a poder captar esta vez lo que la gente necesita? Sí, yo creo que, bueno, tenemos que transformarnos en esa representación que está buscando la gente, ¿no? Nosotros pensamos que el límite es el gobierno. Nosotros, la oposición, tenemos que juntar a todos los partidos políticos. Bueno, discutir ahí cuatro o cinco puntos, firmarlos y trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, por el país, que es lo que más necesita, que la oposición esté junta y que sea una oposición constructiva a la vez, ¿no? ¿No piensas que desde la Nación dicen, divide y reinarás, este sería el caso? Sí, pero a nosotros ya no los va a dividir, nosotros al contrario, estamos volviendo a las instituciones para juntarnos, porque este gobierno, bueno, rompió las instituciones, dividió a los argentinos y nosotros los tenemos que juntar. Yo creo que si nos juntamos a través de las instituciones, a través de los partidos políticos, podemos lograrnos, ¿no es cierto?, muy buena elección en este 2013 y en el 2015 ser gobierno. ¿Fe qué es? ¿Un movimiento, una fuerza, un partido político? Es un partido, es una institución, un partido que hoy está en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, bueno, está en todo el país. Yo quería preguntar por su espacio, su pago chico, digamos, Necochea, ¿qué opinión tiene con respecto a lo que ocurrió con la destitución de Telechea? Bueno, Necochea es el primer ladrillo que pone anticorrupción al partido Fe, ¿no? Nosotros tenemos siete concejales y hemos destituido a un intendente que, bueno, tuvo hechos de corrupción en la municipalidad. Ahora la Cámara votó favorablemente a la destitución del intendente y estamos esperando que ahora tengamos el fallo final, ¿no?, el fallo resolutivo. Y, bueno, se convocará elecciones y seguramente el partido Fe va a tener la oportunidad de poner al intendente. ¿Y por la lucha de autonomía que está haciendo Quequén? Bueno, Quequén está luchando, hace muchos años que viene luchando por la autonomía, pero está muy, muy, digamos, no tiene cómo crecer Quequén. ¿No lo ayudaron a que esto pasara, digo, desde Telechea y antes también? Sí, claro, claro. El no atender a la demanda de la gente de Quequén hizo de que pidan la autonomía. Pero Quequén tiene que estar pegado a Necochea, ¿no? Los divide el río, pero tenemos el puerto en su conjunto, tenemos para crecer turísticamente. Si acá, Necochea, Quequén, uno tiende un cable de gas y de energía hasta Los Ángeles y hasta Costa Bonita, ahí va a haber muchísimos emprendimientos que van a ir grandes capitales a invertir en Necochea a Quequén, ¿no? Lo que pasa es que de pronto San Cayetano, que es una cosa mucho más chica, recibe desde la coparticipación mucho más que Quequén, no recibe nada, ni Quequén ni para el gasoil. Claro, claro, pero Quequén tiene que tener un delegado en primer lugar que lo elija Quequén y no que lo pongan a Necochea.